Unos de los regresos más esperados a esta quinta temporada de Hexatlón fue el de Eber, Gallegos, quien se ganó el corazón de los fans rojos en la tercera temporada. Sin embargo, su regreso no fue como muchos se imaginaron, pues el atleta si bien, ha ido mejorando cada vez más en los circuitos su desempeño no fue tan espectacular como en su primera temporada, y el principal encargado de recordarle aquellos momentos de gloria ha sido Antonio Rosique, pues cada que puede le recuerda sus múltiples victorias y premios en aquellas tierras por primera vez. Después de haber competido con la bestia el contrarreloj Baronil y haber sido derrotado, Eber mandó este mensaje. Acabo de terminar el duelo por la medalla, creo que hice un muy buen circuito, pero al final de cuentas el corcho me falló y eso no me permitió avanzar a lo que es el aro, y pues no pude arrebatarle esa medalla a David. Este duelo me recordó también de uno que anteriormente en la temporada 3 yo también le quité así a David, cuando yo le quité una medalla así a David a través de haber puesto un mejor tiempo y sonaba el silbato y ya no podía tirar más David, así en esta ocasión me pasó a mí, Antonio creo que cada vez le gusta recargarmelo más, que tuvo tus medallas y no sé qué, sí anhelo yo, sí quiero ganar una medalla, pero lamentablemente no se me está dando, no es porque no quiera, no puedo concretar al último, no me está faltando ese timing. Hoy es un gran paso, pude llegar a la final, pude pelearla, pude generar presión a mis rivales, quiero una medalla, quiero una medalla.